El diáfano en sus olas Que cubre hacia la brisa, ideando tu belleza Con los rayos del sol Un fuego silencioso que dispuso esta lira Y yo ante tu presencia perdí todo el rigor Deja que de tus labios hablarte yo prefiero Deja que de tus nombres resista el corazón Mujer de pelo largo, yo a tu poder venero Conduelete preciosa de mi fatal pasión Yo soy quien atalaya lo que me pidas pelo Porque me sobreexiste un voto a la expresión Este hombre enamorado que es el mismo jilguero Existe con gratula su dulce aspiración Dejo la hora citada Al paz de una frescura Que comenzó a extasiar en un bello rucicle Tu eres Guadalupita, quien amo con ternura Iremos en armonía, ya estando en el poder Mira estos dos lunares, te excedo como timbres Que uno es la esperanza y el otro es lo por mal Quisiera mitigarle el pacto donde escribes Serás de mi cabaña Serás de mi cabaña, la diosa virgina Ante el sol de diciembre te doy mi despedida Que con un dulce néctar te sirva la expresión Tu eres preciosa imagen, las notas de mi lira Se destine tu amante cantando esta canción